En ocasiones lo que nunca hicimos pesa más Que el ojo divido y la memoria tiende a proyectar Fotogramas con escenas que marchamos de la lista Como espejismos mantenidos en el tiempo Como postares de paisajes que nunca existieron Los pasos que no dimos nos roban el aliento Hay días que no me arrepiento Hay noches que te echo de menos Hay veces que vivo por dentro de un marco silencio En ocasiones nos sumergimos en mares de posibilidades Nos cuestionamos la existencia de la perfecta